El día de hoy vamos a continuar viendo los vídeos más raros de Poppy Playtime capítulo 3 Desde animaciones muy bonitas y divertidas hasta las animaciones más turbias que jamás debieron de haber existido Y ahora podemos pasar a más animaciones raritas Ok, no, las piernas Espera, se quedó sin piernas, está igualito a Dog Day Los dos tuvieron el mismo final Están en el hospital, ay no, no, no me digas que el jengibre también se va a romper por la mitad No, no, se rompió por la mitad, quedó igual que ustedes Sí, no, hay que gritar ¿Cadnap? ¿Por qué estás parado ahí? No, viene la maestra, corre, 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 sálvate cadnap Uy, la maestra, la tenemos que ver Cuidado, no, cuidado, no Nos dio, no Espérate, ¿vieron eso? En lugar de que la reja le diera a la maestra nos terminó dando a nosotros Nosotros nos sacrificamos para que Cadnap pudiera salvarse ¡Qué bonito! Una F en los comentarios Amigos, por Dog Day Que se sacrificó para que Cadnap estuviera sano y salvo ¿Cadnap? Y espera Estamos con el pollito ¿Puedes venir conmigo? No, no, no quiero, no quiero Tienes que ir tú solito Sí, sígueme ¡Lo empujamos! No, no, no Ahora somos malas personas ¿Vieron eso? ¡Se lo comieron! ¡Se vieron sus partecitas en la ventana! ¡Ven, mira, ve! Te voy a hacer un truco de magia ¡A mira! ¡No jodas! ¡No! ¡Ay, qué lindo! Se ven aquí arribita Le voy a enseñar el truco de magia del chocolate infinito ¡Gana! ¡Mirate, malditos perrosidosos! ¡Mira! Ahora esto lo volteo así ¡Así y... ¡No jodas! ¡Hala! ¿Pero este truco funciona en la vida real? ¿Sí puedes hacer chocolate infinito? ¡Ven, mira, ve! Te voy a hacer un truco de magia ¡A mira! ¡No jodas! ¡Sí! ¡No, gana! Espérate, aquí ya se está repitiendo el video ¡Pero este truco! ¡Mira! Ahora esto lo volteo así ¡Así y... ¡Joda! ¡Ey, dos, tres! ¡Mira, ve! ¡Sí! ¡El video se repite! ¡Me lo vi dos veces sin darme cuenta! Este truco lo debo de probar yo en la vida real ¡Ahora están en la nieve! ¡Pero este truco se congelan mis huevos! ¡Espera! ¿Se congelan tus qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se están congelando los huevos! ¡Es decir, chaqueta! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Estos sí son los videos más raros ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién toca la puerta? ¡Catnap! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¡Estás un poco... ¿Quiere comida? ¡Pero soy yo este Catnap! ¡Está como que muy raro! ¡Tiene las orejas de una forma muy diferente! ¡No tengo comida! ¡No tengo comida! ¡Lárgate de mi casa a la cocidoso! ¡Ay, como jode! ¡Catnap! ¿Eh? ¡Catnap! Ah, bueno... Espérate, desapareció. ¡Pero estaba en la puerta! Nos va a asustar, ¿verdad? Sí, va a aparecer detrás de nosotros. ¿Ya se fue el cidoso ese? ¡Comida! ¡No joda! ¡Esa va a caer! ¡Lo dije, lo dije, lo dije, amigos! ¡Está ahí detrás! ¡Nos viene a comer! ¡Mira esa boca! ¡Oye! ¡Yo te recuerdo! ¡Ah, sí! ¿De dónde lo conoces, Bubafan? ¡Tú te culeaste a mi perro! Eh... ¡Ok! ¡Ahora yo te voy a culear a ti! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Se lo comieron los Smiling Creators peluchitos! ¡Miren este canal que me acabo de encontrar! ¡Está súper raro! Porque son los personajes de Poppy Playtime. ¡Pero! ¡Hacen estos videos acá de personas que comen muchísimos alimentos! ¡No te lo creo! Pero es que hay de todos los personajes. ¡Está desde Cadnap, Dog Day, Player, La Maestra! ¡Está llenísimo! ¡Hasta sale Pumni con chimuelo! ¡No sé por qué! ¡Me pregunto cuál será su video más popular! Bueno, es uno de Cadnap que tiene, no te lo creo. ¡1.8 millones de visitas! ¡Y se subió hace 11 días! ¡Lo debo de poner! ¡Debo de darle play! ¡Y ese no era el único canal raro que encontré! ¡Porque vean esta miniatura! ¡Es Cadnap y el Pony embarazadas! Amigos, estamos entrando a un lado de YouTube del cual no me quiero meter. No, no quiero arrepentirme. No, 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 no. Me dijeron que viera esta cinta de aquí llamada Dog Day está enfermo. ¿Ok? ¡Taratán, taratatán! ¡Smiling Creators! Vamos a ver esta animación. ¿Y por qué Dog Day está enfermito? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Es un día hermoso! ¡Ajá! Me pregunto, ¿qué planificamos para hoy? ¡Espera! ¡Todos no están aquí! ¡Sabe! ¡Sí! ¡Falta Dog Day! ¡Tenemos al conejo, el cerdito, el pony, el oso! ¡Falta! ¡Falta Dog Day! ¡Dónde están! ¡Y Cadnap! ¡Chicken Chicken! ¡Y Dog Day! ¡Bueno! ¡Creo que Kikin Chicken estará acá un rato! ¡Tú ya sabes! ¡Ya sabes que él siempre hace eso! ¡Sí! ¡Pero! ¿Qué hay de Dog Day? ¡Ay, él debería estar aquí ahora! ¡Ajá! ¿Y Dog Day? ¡Tú sabes que no es de llegar tarde! ¡Tal vez se quedó dormido! Bueno, creo que no estaría mal. Ir a comprobar si está durmiendo. ¡Buenos días, chicos! ¡Perdón por la tardanza! ¡Ay, no! ¡Está todo enfermo! ¡Tiene todo un moco aquí en la nariz! ¡Dog Day! ¡Estábamos a punto de ir a buscarte! ¡Ok! Bueno, ¿quién está listo para... ¡Ja! ¡Ok! ¿Quién está... ¿Quién está listo para ir a la escudela? ¡Ja! 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 ¡No, Dog Day! ¡No puedes ir a la escuela! ¡Tienes que ir a tu casita a descansar! ¡La aventura de hoy! ¿Yo? ¿Estás bien? ¿Te ves mal? ¡Por supuesto! ¡Estoy perfecto como siempre! ¡Bueno! ¡Este día vamos a... ¡Ja! ¡No puedes! ¡Lo siento! ¡No puedes! ¡No, espérate! ¡Sacó sangre! ¡Perdón! ¡Ok! ¡Vieron eso! ¡Tosió bolitas de color rojo! ¡Eso no está bien! ¡Dog Day! ¿Estás enfermo? ¡Yo enfermo! ¡Sí, está enfermo! ¡No seas tonta! ¡Sabes que no me permito hacer eso! ¡Está enfermísimo! ¡Así que nos vamos a hacer una caminata! ¡Está enfermo! ¡Un paseo por la naturaleza! ¡Muy enfermo! ¡Diversión! ¿Estás seguro que estás bien? ¡Absolutamente! ¡Y además, el viaje les espera! ¡Vamos! ¡No, no puede! ¡Se cayó! ¡Creo que sí está enfermo! ¡Creo que debería de ir a un hospital! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Yo creo! ¡A la casita! ¡No! ¡Tiene fiebre! ¡Estás en casi 40 grados! ¡Tienes una fiebre alta! ¡¿Vieron?! ¡Katana pasó por aquí atrás! ¡Estaba llevando como que unos carteles! ¡Pobrecito! ¿Cómo va a ser pobre? ¡Es el único que tiene una casa! Sí, ¿cómo va a ser pobre? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No puedo estar enfermo! ¡Se suponía que debía guiarlos a una caminata! ¡Es lo primero en el horario! ¡No te preocupes por el horario! ¡Lo podemos hacer otro día! ¡Pero tienes razón y lo sabes! ¡No te preocupes! ¡Además, tienes al mejor asistente médico aquí! ¡Te volverás a parar en un instante! ¿Están seguros? ¡Claro que estamos seguros! Ahora vamos a recuperar tu salud ¡Oh, chicos! Primero lo primero Ahora necesitamos una comida caliente ¡Ajá! Y nada más bueno que una rica sopita de pollo ¡Piki, trae la sopa de pollo! ¡Lo adiviné! ¡No te lo creo! ¡Lo adiviné! ¡Soy adivino! ¡Lo dije primero que es buba fan! ¡Espera! ¡Qué tipo de... ¡Ya estoy aquí! ¡Eso fue rápido! ¿Lo calentaste siquiera? ¡Sí! ¡Agratable calentidad deliciosa! ¡Gracias, Piki! Apuesto que sabe mejor de lo que se ve... ¡Eh! ¡Ah! Se ve rica, sí me la tomaría ¿Y la sopa? ¡Yo! ¡Me dio hambre en el campo! ¡Ah! ¡Estaba vacía! ¡Se la comió ella! ¡Mino! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Muy mal! ¡Oye, Hopi! ¿Podrías traer la sopa? ¿En serio? ¡No te preocupes! ¡Te cuidaremos muy bien hoy! ¡Oh! ¡Gracias, Pop! ¡Le dieron un besito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso fue lindo! ¡Pero no me lo imagino saliendo de la cama con eso! ¿Eh? ¡Sí! Con besitos... Los besitos ayudan y los cariñitos también Pero necesitamos medicinas, medicamentos ¡Lo haré de nuevo! ¡Bobby! ¡Eso no hace nada! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Qué rico, qué rico! ¡Oh! ¿Qué acaba de ocurrir aquí, amigos? ¡En serio, Bobby! ¡Para! ¡Hey! Hice algo para ti ¡Un dibujo! ¡Dale que te ayude! ¿Una cartita o un dibujo? ¡Ay! ¡Está bien feo! ¡Pero muchas gracias! ¡Ah, Crafty! ¡Es hermoso! ¡Una vez más, Slim! ¡Es hermosamente feo! ¡Muchas gracias! ¡Pero no es realmente útil! ¡Auch! ¡Ya estoy trayendo la comida! ¡No! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, se le cayó! ¡No! ¡Se supone que debemos ayudar a que se sienta mejor! ¡Perdóname! ¡Eso es arroz maloso! ¡Qué cojo! ¡Les! ¿Acaso no pueden hacer nada bien? ¿Saben qué? ¡Yo iré a conseguir la sopa! ¡Trae unas servilletas también! ¡Mejor! ¡Son las... ¡Ay, no se lee relojes! ¡Son las 12 del día! ¡Bien! ¡A continuación debemos mantenerlo caliente! ¡Asegurarnos que esté sano y bien arropado! ¿Todo listo? ¡Todo listo, Doc! ¡No se mueve ni un milímetro! Bueno, pero si tiene calentura, ¿qué no se supone que lo que debemos hacer primero es darle un baño frío? No, no se está moviendo. ¿Tal vez se excedieron un poco? ¡Un poco! ¡Tú dijiste mataduro caliente y arropado! ¡Sí, pero al menos que pueda respirar! ¡Sí, también, tontuelos! ¿Que pueda respirar? ¿Qué sigue? Lo siguiente es que duerma un poco, pero no creo que lo haga con ustedes aquí. ¡Debatible! ¿Qué pasa con ustedes, chicos? ¡Ey! ¡Vamos! Todos estamos intentando ayudar. ¡No hay que pelear! ¡No sé qué esperaba de ustedes! ¡De seguro que pude haberlo hecho todo yo! ¡Si lo hubiera realizado, estaría todo perfecto! ¡Oh, ¿sí? ¿Entonces por qué no lo haces solo si eres tan cerebrito, eh? ¡Lo solo! ¡Pelea! ¡Se viene pelea en el grupo! ¡Ay, llegó Catnap! ¡Silencio! ¡Catnap está en casa! ¡Qué gusto verte! ¿Qué haces por... ¿Acá? ¿Lo sacó de la casa? ¡Eso fue grosero! ¿Qué estarán haciendo? ¡Es raro que aparezca tan pronto! ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Cuidó! ¡Cuidó a Dog Day! ¡Le dio la medicina! ¡Oh! ¡Está dormido! ¡Muchas gracias, Catnap! ¡Y se va! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ok, sí! ¡Eso fue muy raro! ¡Yo desconfiaría de Catnap! ¡No! ¡Al menos está dormido! ¡No, gracias a nosotros! Por una vez, Dog Day nos necesitaba Y todo lo que hicimos fue discutir y discutir ¡Francamente! ¡Ese no es el tipo de amigos que necesita ahora! ¡Ey, inició! ¡No invoca quién lo inició! ¡Esto no es quién está bien o mal! ¡Esto es sobre Dog Day! ¡Está enfermo! ¡Necesitaba nuestra ayuda! ¡Como él siempre nos ayudó! ¿No lo recuerdan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Momento! ¡Momento familia! ¡Oh, Bobby! ¡Tienes razón! ¡Momento emotivo! ¡Lo siento! ¡Yo te grité cuando solo querías ayudar! ¡No, no! ¡Fue nuestra culpa! ¡Nosotros somos un par de tontos! ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Nosotros! Y esperemos que cuando despierte se sienta mucho mejor ¡A la cara se sonrisa de sus mejores! ¡Ay! ¡Ay! Llegó, llegó el pollo Faltaba el pollo aquí en la historia ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasa? ¡Sú qué metí tal le like! ¡Oye! ¡Esta animación estuvo súper bonita! ¡Muy buen doblaje! Yenquito Power Hasta tiene un mensaje así feliz Que es Cuida de tus amiguitos enfermitos Y la siguiente animación nos lleva A Poppy Playtime ¡Pero si fueran zombies! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hoggy! ¡Hoggy está modo zombie! ¿Por qué Katnab se lo oye? ¡Poppy zombie time! ¡Ay, no! ¡Kissimisi me da miedo! ¡Le falta un ojo! ¡Haz algo, Among Us! ¡Haz algo! ¿Una escalera? ¡Oh! ¡Le puse una bomba! ¡Adiós a la cabeza de Kissimisi! ¡Siguiente personaje! La señorita Delight Y el Among Us Tiene un lápiz Que vamos a utilizar Prepárense ¡Arma lista! ¡Es una katana! ¡Toma! Sin cabeza Descabezada ¡Oh! ¿Boxy Boo? ¡Jejeje! ¡Zombie Boo! ¡Es un zombie del Minecraft! Una Una Un girasol Del plantas contra zombies ¡Oh! ¿Dogday? ¿Dogday? ¿Quieres el sol? No No te puedes mover Dogday Estás encerrado Con estas Correas Toma Te damos un sol ¡Un guisante! Bueno Guisante Disparale a Mommy Dale a Mommy Longlegs ¡Toma! ¡Uy! Llegamos al jefe final Amigos Hemos llegado A Godnap Zombie ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Con una caja? Ah Es un gatito Se va a meter a la caja Obvio Y lo tiramos Como es a Mongus Lo evacuamos Él es el impostor Y como ya saben Que es tradición Vamos a despedirnos Con otra imagen Rara De Dogday Y que andan Besándose Porque son muy turbias Y este shipeo me parece Una locura Pero locura rara Si el video te gustó Por aquí te aparece otro video Por favor Ya no me hagan ver Más videos raros De Poppy Playtime Pícale al video Que te está apareciendo Huye de aquí Bye